¿Cómo el presidente hace una mención de esta caricatura que le hacen a Xochitl Calves? Porque pues en realidad nos quieren ver la cara. Xochitl. Y aquí son los... De los tres partidos. Gracias. No iba a tener ni para frijoles, decía, si le quitábamos la pensión a Fox, el del cambio. Diego, que ese se va a enojar mucho conmigo, me dice Tartufo. Diego, porque una vez en un debate le dije farsante. Es uno de los abogados más ricos del mundo. Y la mayor parte de su dinero lo hizo con el tráfico de influencias. Es amiguísimo. Bueno, ahí empezó el pream con ellos. Tiendo legislador fue el que subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas del 88, donde se había hecho fraude para imponer a Salinas. Pues ahora lo que vamos a ver, hermanos mexicanos, vamos a ver mucho de este tipo de videos. Ahora Xochitl Galvez va a ser la mujer indígena que está a favor de los pobres. Entonces, yo les voy a mostrar mañana un video, ya lo terminé todo el fin de semana, estuve buscando los videos para mostrarle todas estas evidencias de cómo Xochitl Galvez no es ni indígena. La mujer indígena, en el lugar donde ella nació, era una de las familias acomodadas. Ella, a pesar de que sus abuelos, como ella dice, murieron, ¿verdad?, por falta de atención médica. A pesar de eso, ella y su partido votaron en contra de los apoyos adultos mayores, a pesar de que ella dijo alguna vez que ya obtuvo una beca y que le ayudó a programar. A pesar de eso, el PAN votó en contra de las becas, ahora está ofreciendo el cielo y las estrellas, diciendo que les va a dar educación a los jóvenes para que sean programadores, para que, bueno, está hablando de cosas absurdas, porque ¿cómo les ofrece eso cuando ellos votaron en contra de las becas? ¿Cómo ofrecen eso? Entonces, la van a poner como la mujer que ama a los indígenas, cuando hemos visto muchos videos de cómo ella se ha burlado de los indígenas, cuando su trabajo era el desarrollo de los indígenas, de los pueblos indígenas. Ella dijo que no necesitaban desarrollo, ¿verdad? Ella misma les llama indios, diciendo, ¿quién tiene el indiómetro? Así se refiere ella a los pueblos originarios. Y, bueno, van a querer hacer toda esta pantalla porque ellos aprendieron de eso, de Vicente Fox. Recuerden que Vicente Fox se hizo por medio de una campaña de los que hacían todo el marketing de la Coca-Cola y lo enseñaron a moverse, lo enseñaron a mover los brazos y lo inflaron. Y eso es lo que van a hacer ahora con Xochitl Galvez, esta mujer que ella ha defendido a los empresarios, ella ha defendido a los defraudadores, es una mujer clasista, elitista, aspiracionista, es una mujer que miente constantemente y que no le interesa para nada, ni siente empatía por los pueblos originarios, ni por absolutamente nada. Entonces, bueno, yo sí le quiero dar gracias a Claudio X. González, gracias que él siga llevando a cabo su voluntad, porque, bueno, esta candidata que él ha elegido nos está poniendo, pues, el piso súper fácil para Claudio, Claudia Sheinbaum, o quien se vaya a quedar, Adán Augusto, en Morena, este, y bueno, va a ser muy, muy fácil ganarles. Entonces, pues, esto ya lo vemos venir, la van a inflar, pero, bueno, solamente que les crean, pues, aquellos, gente que les guste, que les mientan, aquellos que les guste ver a todos estos medios que les han faltado al respeto constantemente con sus mentiras, pero, pues, ellos los quieren seguir viendo, ¿verdad? Pero a nosotros no, para nosotros esto es una ofensa a nuestra inteligencia, ¿no?